Importante la verdad Alicia y Nina para todos los aficionados de la América y de los Tigres porque es oficial, Sebastián Córdoba le dice adiós a la América y las declaraciones se las tenemos más adelante, por lo pronto regreso con ustedes. Andreina está bastante triste porque ya se le fue un buen jugador de su nido allá en Coapa y pasó a ser de la U de Nuevo León, estamos hablando precisamente de Sebastián Córdoba que ya se despidió, va a estar dura la pelea por la titularidad en este conjunto. Y ahora pasemos a un tema sensible porque en este 2021 vimos como varios atletas padecieron de preinfartos en pleno partido de fútbol, hablamos con un cardiólogo que nos dice el por qué suelen pasar estas situaciones. Sin duda hay que darle mucha importancia a este tema porque no sabemos quién lo pueda necesitar, una capacitación que no te quitará más de un par de horas y también a los jugadores, a los equipos, poner mucho más ojo a la hora de hacer las pruebas médicas, ponerle más intención y obviamente ser más especializados a la hora de probar a todos los jugadores, cada seis meses aproximadamente se les hacen estas pruebas a los jugadores, pero sí con más lupas, ser más meticulosos en este tema porque de verdad que las vidas son las que están en riesgo. Hasta aquí la primera parte de la información deportiva, nos vemos más adelante para repasar quiénes han sido los mejores deportistas mexicanos del año. Por de este año, por eso vamos a ver qué deportistas mexicanos deslumbraron. Y si pensaron que Saúl, El Canelo o Álvarez se me estaba olvidando en esta lista, están muy pero muy equivocados. En la siguiente nota vamos a ver el año del Canelo, cómo fue el camino para convertirse en campeón indiscutible. Se me enchina la piel, solo de recordar todos estos momentos, se viene un 2022 que la verdad ilusiona bastante. Vamos a ver si Saúl, El Canelo o Álvarez se sube de división al peso crucero y boxea. También vamos a ver qué pasará con Checo Pérez, que ya viene una nueva temporada en la Fórmula 1, con un nuevo reglamento, con nuevos monoplazas, que donde sin duda ya tendrá oportunidades para ser un campeón del mundo, Checo Pérez y ojalá que también Julio Urias la siga rompiendo en las grandes ligas. Hasta aquí la segunda parte de la información de... Pues ahí está el mensaje, es claro. Sí. El regalo de Navidad eres tú, tu tiempo, tu familia, una cena, un abrazo, una sonrisa, ¿por qué? El tiempo sobre todo, ¿no? Cómo aprendes a valorar el tiempo con las personas que están y con las que quisieras compartir y no se puede, ¿no? Así es, es lo más preciado que tenemos. Así es, pues entonces cambiarás tu regalo de Navidad, Alice. Sí, 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 sí. Por tiempo con tu familia. Por tiempo y creo que me llamó la atención el viaje. Ah, bueno. Vamos a la playa. Vamos a la playa, papá. Por tiempo y muchos abrazos. Pues nada, hasta aquí nuestra primera cita, nuestra cita en primera línea de la información. Gracias por permitirnos gozar de su compañía. Así es. Bonito miércoles. Nosotros nos vemos el día de mañana con más información. Recuerda también nuestras redes sociales para seguir ahí en contacto. Así es, se quedan en Hechos AM con más información. Buen día. Me quedamos con la nostalgia.